Con la construcción del establecimiento educativo, que ya está en un importante avance del establecimiento, ya colocando los linteles correspondientes al techo, realmente se ha avanzado de una manera rápida y ya construyendo este establecimiento educativo. Así que bueno, ¿cómo va el trabajo el obrero acá? ¿Cómo va el trabajo? Hola, buenas tardes. Y el trabajo se está realizando de manera acelerada en los últimos meses. Por uno que otro inconveniente no se pudo avanzar más, pero de a poco ya vamos a terminar. Pero ya las lluvias se empiezan a sentir y esto seguramente motiva también de apresurar un poco la marcha, ¿no? Sí, a eso se debe el acelero que se puso en el momento, pero ya queda menos y es cuestión de minutos, que es cuestión de días, que comencemos a techar. Bueno, ¿qué tiene la escuela? Tiene, bueno, ¿cuántas aulas aproximadamente? Son dos aulas generales, en realidad por la cantidad de alumnos, pero después tiene diversas aulas para diferentes actividades. Ajá, salóncito de acto también. Sí, salóncito de acto, galería, un galponcito, todo eso. Bueno, qué importante, ¿no? ¿Cuántos obreros están trabajando acá aproximadamente? Entre 18 obreros. ¿Son de acá, del lugar de Cianzo? Sí. ¿Son todos de Cianzo? La mayoría son de Cianzo, de acá de la zona, ¿no? Ajá. Y otro, un par, un marco, otro, pero el resto son todos acá. Qué importante, ¿no? Así que bueno, seguramente contento, trabajando por la educación de los chicos, seguramente tus hijos, sobrinos, dicen, bueno, vamos a venir a esta escuela, ¿no? Sí, sí, contento por formar parte de un proyecto que suma para la educación de los niños, que es lo más importante en la educación sobre todo, y, nada, contento de formar parte de este proyecto. Seguramente, ¿no? Y tus hijos seguramente también contentos. Mi papá construyó esta escuela acá en Cianzo, ¿no? Sí. Un orgullo. Sí, yo creo que sí, que Dios quiera, terminemos pronto, así los chicos puedan disfrutar de la nueva escuela. Bueno, a quien le agradezco por todo este esfuerzo, por todo este trabajo. Bueno, llegamos a Cianzo, todo con mucho viento, el paisaje, el lugar, y ustedes, ¿no? Con toda la obra, martillazo, todo lo que corresponde a una obra, qué importante sentir todos estos sonidos que corresponden al trabajo. Sí, a los compañeros de obra más que nada le agradezco por su trabajo, su predisposición, pesar que empezaba un invierno en las condiciones muy crudas, pero, gracias a Dios, sin ningún inconveniente mayor, me agradezco a los compañeros que pusieron su predisposición para realizar las tareas. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, así, entonces, hemos dialogado con un obrero, el cual nos ha dado detalles, muy orgulloso, ¿no? Ustedes lo han escuchado, muy orgulloso de poder ser parte de esta construcción del futuro, la cual estamos observando en estos momentos. Gracias. Gracias. Gracias.